Descubre los secretos de una vida inspirada en tu visión de la verdadera libertad. Embárcate en el camino a la libertad. Una odisea de 7 días que convierte la existencia ordinaria en un viaje extraordinario, inspirado en el estilo de vida flaneur. Desentrañando el destino. El prólogo encantado de tu camino hacia la libertad. Una advertencia antes de embarcarnos. Esta no es su historia habitual. Aquí a lo largo de tu camino a la libertad, tú te conviertes en el arquitecto de tu viaje. Esto no es simplemente un desafío de una semana, sino un laberinto de elecciones, consecuencias, aventuras y revelaciones. Ahora es el momento de crear la narrativa cautivadora de su viaje. ¿Estás listo para aceptar la aventura, con todas sus opciones y consecuencias? Ubicado entre calles empedradas en un tranquilo pueblo francés, ha estado envuelto en un cómodo ritmo de rutina. Cada día se mezcla a la perfección, gobernado por tareas familiares, rostros familiares, monotonía familiar. Pero debajo de la fachada de satisfacción, una chispa latente de deseo enciende un anhelo de más. El encanto de lo desconocido, la emoción de la aventura y el pulso de la vida en la ciudad. En un día muy normal, resurge un artefacto olvidado de su pasado. Una carta escrita con los trazos audaces de un joven soñador. Un lienzo de aspiraciones que irradia exploración, aventura y liberación. Las palabras resuenan. Ecos de tu pasado susurrando a través de las cámaras de tu corazón. Un canto de sirena del destino mismo que te recuerda el viaje que ha permanecido inactivo. Este es su llamado a la acción. Su camino a la libertad. Con una mezcla de inquietud y emoción, te despides de tu remanso de paz y zarpas hacia la ciudad de las luces, París. Esta metrópolis vibrante, el santuario de soñadores, artistas y flaneurs, late con vida. Su tapiz de calles irradia la promesa de infinitas posibilidades. Mientras deambula por la ciudad, cada paso lo armoniza con su entorno. La sinfonía de la charla, el perfume de los cruazanes recién hechos, el caleidoscopio de la vida que gira a su alrededor. Empieza a percibir el mundo a través del lente de un flaneur. Cada interacción, cada revelación, acercándote poco a poco a definir tu lienzo único de libertad. Pero esta odisea no es un camino recto. Navegas por los callejones laberínticos de la ciudad, enfrentas tus temores, abrazas el misterio y te unes a otros aventureros que comparten tu insaciable entusiasmo por la vida. Al final, te das cuenta que la libertad no está anclada a una ubicación geográfica, ni a las bulliciosas arterias de París, ni a las serenas callejuelas. La libertad es un estado de ánimo, un espíritu de aventura que reside dentro de ti. Al adoptar el estilo de vida flaneur y prestar atención a la llamada de lo inexplorado, abres un reino de potencial y creatividad ilimitada, tu camino a la libertad. Ahora, en este momento crucial, te encuentras en la confluencia de tu narrativa, donde dos caminos divergen. A tu izquierda, el camino de la familiaridad. Podrías persistir en la comodidad y la previsibilidad de tu rutina actual. El paisaje sigue siendo coherente y con él la reputación. A su derecha, el camino a la libertad. Esta ruta está menos definida, llena de la emoción del descubrimiento y el encanto del crecimiento personal. Elegir este camino señala el inicio de su viaje con el primer hito. Punto de ruta 1 ¿Estás preparado para dar la bienvenida a lo desconocido? ¿Para avanzar armado con curiosidad y sed de exploración? Si es así, elige el camino correcto. Da ese paso pionero hacia una vida rica de autodescubrimiento y evolución personal. Es hora de revelar su potencial y avanzar con confianza en su camino de libertad. Querido oyente, la elección está firmemente en tus manos. Elige sabiamente, porque cada elección da forma a tu destino. Un camino ofrece la comodidad de lo conocido, mientras que el otro promete el encanto de lo nuevo. Mientras se reflexiona sobre su decisión, recuerda las palabras de su yo más joven, susurrando sueños de liberación, exploración y aventura. Recuerda la emoción de París, los compañeros Flaneurs, el crecimiento que surge de abrazar lo desconocido. Siete días, siete puntos de diferencia, un viaje extraordinario. Su camino a la libertad le espera. Es hora de escribir su propia historia, de salir de la sombra de la monotonía y adentrarse en la brillante y estimulante luz de lo desconocido. Querido oyente, es hora de elegir. El escenario está preparado. Los caminos se abren ante ti y el destino está esperándote. ¿Qué camino tomarás? Gracias. Gracias. Gracias.